¿Pero cuál fue nuestra postura? No solo como pan, sino como oposición. Que era, por así decirlo, para que nos entiendan, hacerle el caldo gordo a lo que nosotros consideramos que es una payasada, que es la revocación de mandato absoluto del presidente. Porque además, como tú bien lo decías, Javier, en cualquier lugar del mundo, por sensatez elemental, es una revocación, es cuando ya la mayoría de la gente te está diciendo, compadre, ya no funciona, ya no te queremos aquí. ¿Como en Perú? Pues por supuesto, o como en muchos lugares. Ahorita está Perú, ya están a punto de batear al presidente. Ya acaba de llegar. Ya acaba de llegar. No sabe ni qué es monopolio, no conoce la palabra monopolio. Nosotros aquí le decimos al señor presidente que acabe, que la gente votó por él. Pues sí, tiene un mandato, además un mandato muy amplio, de seis años, de más de 30 millones de votantes, acaba. ¿Cómo es posible que ellos mismos estén promoviendo un ejercicio de revocación de mandato? No, no es otra cosa más que propaganda. Y que no se lo pide. Es propaganda, nadie lo pide. Es el carnaval de su ego. Es de su ego. Pero además, el que se lo pide son los que lo adoran. Claro. Y escucha eso. Es que mamada. Es como la caricatura de Calderón que dice, no lo queremos, pero queremos demostrar que los que no queremos, sí queremos que no queremos. Exactamente. No. Claro. Pero les tengo una noticia. Hoy nuevamente en la mañanera volvió a remeter contra el INE diciendo que por culpa del INE no se van a instalar las casillas necesarias para que más gente... Ya empezó. Ya empezó. Ya empezó. Qué poca madre, porque el INE dijo mil veces, yo necesito más dinero para poder cumplir a cabalidad con mi trabajo y con mi misión. No estoy en contra de hacerlo. Lo que necesito son recursos. El tribunal ordenó a la Secretaría de Hacienda, bueno, le ordenó al INE, pero también a Hacienda, es decir, háganos esfuerzos los dos para ver cuánto se puede juntar el INE hizo su chamba y Hacienda dijo no te doy ni madres, ¿ok? Bueno, pues dice, voy a poder instalar nada más una tercera parte de las casillas, pero el ejercicio se va a hacer. Hoy va a ser el presidente a golpear al INE nuevamente, que por su culpa no se van a instalar. No, señor presidente, no es por su culpa. Es por las suyas. Son de perverso. ¿Saben cuál es mi teoría de por qué le importa tanto la revocación de mandato? Según yo, porque él ya sabe en el fondo de su subconsciente que esa 4T que él se imaginó que iba a durar mil años, en una de esas va a durar seis. Sí. Y que quiere instaurar la revocación de mandato para quien sea que sea su sucesor. Para que si después quieren meterse como él, él tenga la herramienta de una revocación de mandato, pero para su sucesor. Exacto. Yo tengo otra lectura. Sí, vea que sí. La que tú dices, otra lectura que, digo, que consiste en descalificar al árbitro. Claro, claro. Pase lo que pase. La descalificación del árbitro o la desaparición del árbitro es, precisamente, la eternización en el poder. Claro. El objetivo para mí es ese, acabar con el árbitro para que cuando venga el 2024 no haya nadie que pueda decir, tú te sanciono, no te sanciono. O sea, quiere descalificar al árbitro. ¿Tú crees que él quiera quedarse? O un tercero. Un maximato. Titina. No necesariamente, un maximato. Titina es la única. ¿Quién? Titina. ¿Quién es Titina? Puta. ¿Nunca ves a Tipical? Sí, pero no me acuerdo de Titina. La Sheinbaum. ¿Ah? ¿Por qué es Titina? Porque repite lo que dice Andrés. Ya, ya, la Titina. Yo también. Esa es Titina. Aquí le decimos Titina con mucho cariño. Ahora, otra cosa que es importante para efectos jurídicos es que esta revocación del mandato es inconstitucional. Completamente. Porque, porque está. Debido haber aplicado para el siguiente periodo. Exacto. Porque está ejerciendo retractividad. Si yo, ciudadano, voté por López Obrador, obviamente, bueno, no yo, si alguien votó por López Obrador. Si fuera destituido, si fuera destituido, entonces estaría aplicando retractivamente la ley. Contra mis derechos políticos. Claro, sus derechos políticos ya adquiridos. Entonces, la revocación del mandato sería válida a partir del 2024. Tienes toda la razón. Cuando nosotros hicimos la reforma a la constitución para la renovación, bueno, para la posible reelección de diputados, senadores y alcaldes, estuvimos tentados a ver si ya podía aplicarse a partir del 18. Se armó un desmadrillo. Obviamente, jurídicamente, nos convencieron todos de que, oye, no, hazlo, pero para el siguiente periodo ya no te puede beneficiar a ti. Sí, sí, sí. Que tú eres el legislador en turno. Tiene que ser para la siguiente legislatura. Y así lo hicimos. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasó? En la legislación secundaria lo aplica, ¿verdad? Sí. Lo metieron para que le aplicara. Para el ex profeso. Sí. Al propio López Obrador. El primero que tendría que estar en contra de esto tendría que ser López Obrador. Claro. Porque sí, a mí me eligieron por seis años. Y no había tal mamada de revocación del mandato. Claro, claro. Sí. Entonces, esto se lo quieren hacer que sea a partir del 24. Pero es muy claro. Es el mundo al revés. Es el mundo al revés. No se puede aplicar la ley retroactivamente en perjuicio de ninguna persona. En el 14 constitucional a ninguna ley se podrá dar efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Eso está pasando. Pasaría, que no va a pasar. Y te voy a decir qué otra cosa, qué otro vicio tiene la revocación del mandato. Por eso a mí no me gusta nada. Porque un mandato presidencial implica tomar decisiones muy graves y a veces muy impopulares. Recetas amargas para curar una enfermedad. Y eso te quita popularidad. Entonces, ese es un incentivo perverso. Claro. Porque, ¿qué es lo que vas a querer ser para que no te manden al carajo? Popular. Popular. Claro. Eficaz o eficiente, eso luego lo vemos. Pero por lo pronto, popular. A ver, está demasiado fácil y tampoco es tan complicado. Es pura mercadotecnia. Pues sí. Él ya sabe, ya lo sabe. Y te lo firmo, porque no tiene un pelo de pendejo. Ya sabe. Bueno, a lo mejor. Perdón, me equivoqué. Él ya sabe que va a tener máximo entre 11 y 12 por ciento de morenistas que van a ir a votar. Él ya sabe que ni con chochos, ni con chochos, se va a lograr el objetivo. Ni con chochos. Va a decir que el INE es una basura porque no puso todos y por eso no fue tanta gente porque se perdió. También va a decir que los que fueron a votar quieren que siga porque es el pueblo bueno que lo adora. Es una mamada. Todo es una mamada. Y dentro de dos semanas vamos a tener toda la semana programas para explicarles que ni se les ocurra ir. Ni se les ocurra. No hay que hacerle el caldo a este presidente. Él está contratado por seis años y al carajo. Punto. No hay que hacerle el caldo a este presidente.